¡Vamos a ver el fin de semana! Todos los equipos están contentísimos por las instalaciones, por disfrutar de ellas, por poder pasar un fin de semana divertido aquí y sobre todo un fin de semana donde vienen a disfrutar de lo que más les gusta a estos niños, que es el fútbol. Para ellos esto es un premio. Durante estos dos días han estado compitiendo los campeones y subcampeones de todas estas categorías para ver quién eran los mejores de la provincia de Alicante. Así que tengo que dar la enhorabuena a los 42 equipos que han participado durante estos dos días. Han sido más de 86 partidos. Hay que destacar también, por supuesto, dar la enhorabuena a los campeones en cada una de las categorías. También tengo que hacer un balance muy positivo de los dos equipos que han estado disputando este torneo del club de fútbol Anuncia. Un equipo en la categoría Benjamín, un equipo en la categoría Alevín. El equipo Alevín cayó ayer, sábado. El equipo Benjamín hoy ha llegado a la final, ha perdido la final. Por lo tanto, ha quedado subcampeón de la provincia de Alicante. Por lo tanto, significa que el club de fútbol Anuncia hace las cosas bien, se cuida la cantera, se intenta mejorar año tras año y los frutos se van consiguiendo. Ha sido un fin de semana magnífico. Hemos visto fútbol, hemos visto jugar a los niños y divertirse, que es lo que tienen que hacer a las edades estas. Es decir, pasarlo bien, al mismo tiempo que estén haciendo deporte y compitiendo, pues que se diviertan. Y esto es así lo que hemos tenido esta semana aquí, este fin de semana. Es decir, un magnífico torneo, unos magníficos campeones y, por supuesto, ahondado en la presencia de estas magníficas instalaciones que permiten que esto sea una fiesta como ha sido. Son los mismos equipos los que año tras año nos piden allá por el mes de marzo, cuando ya se ven que están clasificados para la Copa de Campeones. Pero vamos a ir a Anuncia, pero se va a hacer otro año a Anuncia. Es decir, que los mismos equipos indudablemente piden estas instalaciones porque es que son magníficas para este tipo de campeonatos. Había que saber que había que disfrutar ganando, perdiendo, lo importante siempre es disfrutar. Y bueno, que han hecho un torneo impresionante, iban como invitados con todos los campeones de la provincia de Alicante. Poder ya meterse en una final de este calibre, la verdad es que es un orgullo como entrenador. Bueno, ha sido un torneo que veníamos como campeones de liga y no ha sido difícil, hemos disfrutado mucho y estoy contento de ello. ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Campeones, campeones! ¡Oe, oe, oe, oe!